Estamos de regreso. Dos jóvenes emprendedores de ONESES, Luis Macías y Guillermo de Alba, nos van a platicar de una feria para proveedores de la industria del calzado que están impulsando aquí en León. Ya, mañana empieza. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muy bien. Gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Pues, mira, así bien como tú comentabas, ahora sí que vamos tocando puertas en cuestión a este evento. Es el primer evento que vamos a tener. Estamos muy contentos, pero también estamos con el miedo de las edades y de cómo nos vaya a ir y qué bien y qué no. Los jóvenes son los que cambian las cosas, se hace que hay que echarle ganas. Es correcto. Porque, bueno, pues no le gusta a todo el mundo de repente que haya cuestiones alternativas a lo ya establecido. Así es, así es. Pues, puede haber resistencia en cuanto al hecho de que llegas y tocas la puerta y mira que estamos trabajando en tal empresa. Yo me enfoco en la cuestión logística y un poco en la dirección. El joven Guillermo también está en la parte de dirección. Entonces, hicimos una propuesta al empresario Guillermo de Alba. Trabajamos para la empresa Bresia. Entonces, le comentamos, oye, ¿sabes qué? El mercado está hambriento y necesita que apoyen y que den mejor servicio a las empresas, ¿no? Hay empresas de proveedores que no están llegando a la industria por falta de producción. Hay empresas que no se están dando... ¿Un aparador? Sí, es cuestión de aparador, es cuestión de, pues a veces también un poquito de miedo, de decir, ¿sabes qué? Soy una empresa chica, no voy a tener la capacidad de... ¿Y ANPIC en este sentido está... promueve a algunos, pero a otros los bloquea? ¿Está pasando esto? Mira, en cuestión de ANPIC, nosotros vamos a tener también participación. De hecho, vimos buena aceptación por parte del gobierno. Pero sí, o sea, en cuestión ANPIC mucha gente quiere participar, pero ¿sabes qué? Me sale más caro, o me sale caro, o no tengo los recursos, o no cuento con las personas ni con los vendedores, o simplemente por miedo. Entonces, en ese lado, pues ahí nos... ¿Esta puede ser una opción? ¿A qué? A que se hagan negocios. Muy bien. Entonces, ya que, pues gracias a este evento, vamos a seguir ofreciendo este tipo de eventos, a seguir buscando en la innovación, cómo ampliar nuestro campo, cómo ampliar el mercado. Platícame un poco del evento en sí. La feria que le han llamado PMCIC, Proveedores de Moda y Calidad de la Industria del Calzado. Muy bien. ¿Esto se va a llevar a cabo? Esto se va a llevar a cabo el día de mañana, si gustas pasarnos ahí un poco la información. A ver, por favor, mi amor. Sí. Sí, será el día de mañana, martes 14 de octubre. Empezará a partir de la una tarde hasta las 8 de la noche. El Hotel Radisson, importante. El Hotel Radisson. Exactamente. Y, bueno, van a ser dos días de exposición, si no me equivoco. Y, bueno, nuestro objetivo es captar la atención de los clientes y retenerlos y darles el mejor servicio. Tienen empresas proveedoras exponiendo. Sí. ¿Cuántas empresas están participando? Mira, son 10 empresas en las cuales llegamos, tocamos puertas y hubo excelente aceptación. Les platicamos un poco de la idea que traíamos. Ahora sí que la abrazaron la idea junto con nosotros. Va a estar en participación, tanto empresas de sintéticos, tanto empresas de rajes. Entonces, ¿qué es la finalidad de esto? Es la finalidad de, si tú produces calzado, pero estás batallando que por el sintético, que estás batallando que por la suela. ¿Por qué? Porque no se acercan, no tocan tus puertas. También me ha tocado estar. Poner en contacto una necesidad con un, o dos necesidades. En este caso una de vender y otra de comprar. Y van a invitar en general a la industria a que asistan. Sí, de hecho. ¿Y que haya buena respuesta? ¿Cómo sientes? Mira, en cuestión a la aceptación hemos trabajado mucho en el aspecto por internet, de hacer llegar invitaciones. De hecho, mandamos correos a la base de datos de la Cámara de Industria del Calzado. Nos está apoyando por esa parte. Ahora sí que en cada una de las empresas que aceptó nuestra idea de hacer este evento, entregamos invitaciones y ahora sí que a tocar puertas grandes, no ponernos barreras, no limitarnos de decir, no, pues que es empresa grande, pues me voy a limitar. Sino al contrario, nosotros estamos siendo fuertes como empresa, como Grecia también estamos fortaleciendo mucho esa área. De decir, tenemos diferentes tipos de mercado. No hay por qué limitarnos, sino al contrario decir, sabes qué, este mercado necesita este tipo de suela. Este, porque nosotros nos dedicamos a, en el sentido de la suela, la mina de ULE, la mina de EVA, ahí es donde nosotros estamos trabajando al 100%. Pero con este tipo de evento, pues que es lo que pretendemos salir adelante, ¿no? De que brillen las empresas y que nosotros como jóvenes, pues aventarnos retos fuertes, ¿no? Apoyo del gobierno, que a PIC lo recibe, ustedes todavía no. Mira, ustedes no, en cuestión al gobierno no hemos tocado puertas. Pero, pues gracias a estas empresas vamos fuertes y, pues yo creo, para el siguiente año buscar puertas, ¿no? Porque estamos... Una vez que se probó lo que se pudo hacer. Pero, ¿qué puertas buscamos? Pues, como siempre pasa, ¿no? Primero enséñame lo que eres capaz. Sí, sí. Entonces, bueno, muy bien, recuérdelo. Vamos a dar los datos de nuevo. El evento, la feria, como le he llamado, Proveedores de Moda y Calidad de la Industria del Calzado, se realiza mañana, martes 14 y el miércoles 15 de octubre, de 12.30 a 7.30 de la noche, en el Hotel Radisson, aquí en León. Si usted tiene problemas con su proveeduría, si usted produce calzado, si quiere iniciar una empresa de calzado, acérquese. Hay grandes ideas que han empezado con iniciativas de jóvenes como estos que se encuentran aquí el día de hoy. Claro, pero si me permites hacer una... Por favor. También la Universidad de La Salle, hemos recibido apoyo por parte del licenciado Guillermo Lona, que el día de mañana van a estar, de hecho, los dos salones que él está a cargo, bueno, la parte de su carrera, y van a estar exponiendo maquetas, van a estar con ideas frescas. Diseño o... Mucho éxito, mucha suerte, avísenos cómo les va en estos dos días, porque yo creo que la idea merece crecer. Gracias, gracias. Luis, me amo, muchísimas gracias. Gracias, Hernán. Buenas tardes a ambos. Regresamos a la recta final de la información, porque todavía falta la mesa de deportes, con información nacional e internacional, y brevemente lo que pasó en el día de hoy en el tema local. Regreso después de la pausa. Regresamos a su carrera como un taller de deportes, Ese es mi 체да de deportes, y brevemente lo cambia el territorio. O debería pasar por elle deют. Regresamos a la derecha.